Hola gente, bueno, me preguntan sobre THW Global, si funciona, si es real, si es una opción laboral, si sí, si no. Yo lo que les puedo decir es que es una opción laboral, es un puente para entrar en otra área y poder vivir de eso. Yo lo que hice fue mostrarles eso que yo encontré, que se llama THW, que veo que es una buena oportunidad para personas que tienen tiempo, que tienen internet, que tienen computadora o desde el celular y que, bueno, pueden trabajar de eso. Tienen que tener tiempo y paciencia, no andar saliendo, sino estar ahí las horas que tienen que estar. Sé que piden 10 horas máximo por semana para mirar videos y que pagan hasta 25 dólares la hora. Es un buen dinero al mes, realmente. Hay gente que dice que le sirve, es nueva la compañía, lanzó el 21 de septiembre de este año 2016, pero según me cuentan, dice que sí, que funciona bien, que es una empresa seria y, bueno, ustedes deberían probar. Si quieren hacerlo, háganlo a través del enlace que yo dejo en este video, acá, y pueden registrarse a través de este enlace que creo que es un enlace muy importante y que a través de él ustedes pueden llegar bien asesorados a, bueno, participar, emprender un nuevo trabajo a través de la internet y ganar muy buen dinero. Era eso nada más. Gracias.